Música Aquí le presento una persona tirada en el piso, moviendo de una manera infumanamente. Es lo que realmente me pongo a pensar yo, que dijo en una ocasión Fidel Castro, no habrá un cubano que en esta revolución vive en las calles agotadas. Sin embargo, miren lo que están viendo ustedes en estos momentos. Es increíble esto. Una persona que realmente está necesitada de vivienda, necesitada de todo. En este sistema totalitario de dictadura, las dictaduras caerán en la mierda. Miren esta situación crítica que se presenta en estos momentos aquí, en el Parque Cristo. ¿Hasta dónde vamos a ir llevando nosotros esta necesidad? ¿Hasta cuándo sigue este sistema llevando a los hombres, a las mujeres, a esto? Hemos caído porque el pueblo ha querido. Vamos tirando para las calles porque nadie sabe donde mañana, donde pueda caer. En ese mismo lugar, así está el predicto de caer el pueblo de Cuba. Pueblo, levantar las manos. Pueblo, mirar bien lo que estamos viviendo. Pueblo, mirar bien lo que estamos diciendo. La dictadura ha caído al piso. Una demostración más. Abajo la tiranía, abajo la dictadura, abajo los castros, abajo Díaz Canel. Viva el pueblo de Cuba. Libertad, libertad y libertad.